Amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más de su canal TecnoData Por aquí les traigo un video que voy a tratar de hacer lo más sencillo posible Para que todos lo podamos entender Que no sea tan complicado Voy a tratar de no usar tantos términos de esos científicos que casi nadie conoce Porque este es un canal que va dedicado a personas naturales, personas comunes Que simplemente sienten curiosidad, que quieren aprender Y que de verdad quieren saber cómo funcionan las cosas para repararlos ellos mismos No es un canal en el que te vas a volver un ingeniero Que vas a dar una masterclass sobre esto Ya que hay personas que así lo quieren Y entonces sería un video que no abarcaría casi público El interés que se tiene aquí en este canal Es que cualquier persona pueda entender y saber de qué tratan las cosas O sea, de qué va la electricidad, de qué van las reparaciones Un poco de todo, ya saben, algo, términos sencillos Bien, entonces empecemos aquí Y hoy por aquí les traigo una confusión que también hay en electricidad Sobre qué es la fase, qué es el neutro, qué es la línea, voltaje, corriente Hay muchos términos y entonces tienden a confundirse Y de verdad que yo los entiendo porque también me pasaba Entonces a medida que fui trabajando y fui aprendiendo Y haciendo videos fui entendiendo un poco de qué va todo esto Entonces lo primero que tienen que saber Es que para que se cumpla un circuito eléctrico El circuito necesita una parte de alimentación y una parte de retorno Ya que la corriente siempre vuelve a lo que, de dónde se produce Pues en este caso sería el transformador Ya que ahora estamos hablando de electricidad residencial Que en mi caso, en mi país es de 110 voltios Y bueno, en otros países es de 220 voltios Entonces el voltaje se podría ver como la fuerza con la que son impulsados estos electrones Y los electrones representan a la corriente Entonces un ejemplo que les podría poner sobre voltaje Supongamos una manguera La manguera en sí es el conductor Que en este caso sería el cable El agua sería la corriente Que en la corriente serían los electrones Y la presión con la que se envía esta agua sería el voltaje Entonces por eso podemos decir Que el voltaje es la fuerza con la que viaja la corriente Con la que viajan los electrones Otro ejemplo sería un río Si ustedes tienen un río En una parte plana Donde el agua no corre hacia ningún lado Porque es plana No está el efecto de la gravedad Entonces sería No había diferencia de potencial Ya que el agua se mantendría estancada Se mantendría en un solo sitio Ahora si inclinamos ese río Entonces la diferencia de potencial sería del punto A al punto B Que sería el punto más alto al punto más bajo Entonces el agua correría Porque existiría una diferencia de potencial Entonces así pasa con la corriente El voltaje es la que la impulsa Impulsa de un punto A a un punto B Entonces esa sería la diferencia de potencial Cuando ustedes miden las dos puntas de un cable Y con un tester Y les da 110 voltios Es porque la fase lleva 110 voltios Y el neutro lleva 0 voltios Entonces cuando se cierra ese circuito Los electrones están viajando Desde el punto que tiene el voltaje Que es la fase Hacia el punto que no tiene Es el neutro Entonces allí más o menos van comprendiendo Porque la corriente siempre retorna Y entonces así como retorna el voltaje También retorna la corriente Si ustedes están consumiendo 10 amperios Ustedes miden el cable fase Y tiene 10 amperios Esto se mide con una pinza amperimétrica El retorno sería 10 amperios Entonces vamos ¿De dónde sale la fase? Ya les voy a mostrar aquí con un dibujo Si ustedes han notado Que de dónde vienen los cables Que alimentan sus casas Ustedes se habrán dado cuenta Que vienen de un poste Supongamos que este aquí Es el poste Vamos a dibujarlo aquí Este es el poste El poste lleva arriba Una especie de Supongamos Tres conductores Tres cables Vamos a ponerlo así En estos cables Viene un alto voltaje Trece mil voltios En algunos casos En otros casos más En otros menos Entonces recuerdan Trece mil voltios Para que no haya caída de tensión Ya que esto viene Desde la central eléctrica Entonces tiene que llegar hasta aquí Entonces por eso lo mandan Con bastante voltaje Para que no haya caída de tensión Recuerdan que el voltaje Es la fuerza Con la que viaja la corriente Si estuviese muy 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 lejos Y el voltaje fuese muy bajo Aquí llegaría Muy poco voltaje Entonces ¿Qué significa eso? Que Como es muy poca la fuerza Entonces son muy pocos Los electrones que viajan Y como los electrones Se resumen a corriente La corriente sería muy deficiente Sería una corriente sin fuerza Entonces los aparatos No funcionarían O crearían un recalentamiento Entonces eso sería un error Bueno Me extendí un poquito Entonces hay unas cosas Que se llaman transformadores Que es directamente Desde donde salen los cables Que van hacia nuestras casas Vamos a dibujar aquí una casita Aquí una casa típica De esos dibujitos de preescolar Y entonces aquí Tenemos Estos funcionan tal cual Un transformador de los pequeños Tenemos un devanado Una bobina grande Y tenemos una más pequeña Entonces Aquí llegarían los cables Este voltaje de aquí Esto significa que pasa Llegarían hasta la bobina Entonces tenemos dos devanados Tenemos una bobina grande Y tenemos una más pequeña Esto no está conectado Esto se genera Genera una energía Se llama Por magnetismo Electromagnética Y esa radiación magnética Es absorbida por esta bobina Que es más pequeña Pero como es más pequeña Absorbe menos voltaje Entonces se transforma Un voltaje alto A un voltaje más bajo Que es el voltaje Con el que fusionan Nuestros aparatos Hay países en los que son De 220 voltios Hay otros en los que son De 110 voltios Entonces bien De aquí De esta punta Sale un cable Y de aquí sale otro cable Y de aquí En el medio En el medio de la bobina Sale otro cable Entonces ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una fase En mi caso es de 110 Pero hay países donde es 220 Y esta otra fase Es de 110 voltios Voltios Y este Como es el punto neutro El punto medio Es de 0 voltios Este sería el neutro Entonces ya más o menos Aquí van entendiendo Fase, fase y neutro Entonces esta fase Viene con 110 voltios Y esta fase Viene con 110 voltios Si ustedes miden Esta punta Con esta punta Les va a dar 110 voltios Que sería la diferencia De potencial Ya que por aquí Vienen 110 Y por aquí hay 0 Entonces la corriente Cierra circuito aquí Y el voltaje Y la corriente Retornan Al punto inicial Y esta sería La diferencia de potencial Sería de 110 voltios Entre fase Y neutro Y si medimos Entre fase Y fase Tendríamos 220 voltios Ya que hay aparatos Que funcionan con 110 Otros que funcionan Con 120 Entonces lo que nos interesa Saber es Cuál es la fase O sea Qué es la fase Entonces la fase Se puede decir Que no es más que el cable Por donde viaja La corriente Impulsada Por un voltaje Que es la Esto es corriente alterna Y este es su símbolo AC Que significa corriente alterna Y esto ¿Por qué? Porque estas son Ondas sinusoidales Y así funciona La corriente alterna Son ondas sinusoidales En mi caso Son de 60 Hz Que se abrevia GHz Y Hz No es más que Las veces Que esta onda Se produce Por segundo En la fase Y qué es lo que Representa esta onda Positivo Negativo Positivo Negativo Entonces ¿Por qué se llama Corriente alterna? Porque alterna Entre positivo Y negativo 60 veces Por segundo Hay países En los que es 50 Otros en los que es 40 Esto es el cable fase Es por donde Transita La corriente Impulsada por un voltaje Es por donde viajan Los electrones ¿A qué velocidad O qué cantidad De electrones viajan? Bueno Eso depende Del voltaje que tengan Mientras más voltaje Hay más capacidad De electricidad O sea Mientras más voltaje Tú tengas Que sería el caso De la manguera Mientras más presión Tenga Más agua viaja En este caso Mientras más voltaje Tenga Que es la fuerza Más electrones Viajan Y los electrones Se resumen En corriente Que bueno La corriente Se podría medir En intensidad Que es la intensidad De la corriente O en amperios Entonces bien Esto llega hasta aquí Hasta nuestras casas Llegan los tres Llegan al tablero Está la barra Donde se conecta el neutro Y está de donde Saca las conexiones Entonces supongamos Que hay un foco En la casa Foco bien feo Que dibujé aquí Tiene Dos cables Entonces Un cable Se alimenta La fase Y el otro Es el neutro Que llega aquí Al punto neutro Como les dije La corriente siempre Vuelve a su origen Entonces ¿Qué pasa aquí? Aquí vienen 13.000 voltios El transformador Reduce ese voltaje A 110 voltios Que es aquí En esta punta 110 Y aquí en otra 110 Si unimos estas dos puntas Tenemos 220 voltios Que es lo que les dije Si unimos fase y fase Si unimos El punto medio Del devanado Con una punta de aquí Tenemos 110 voltios La fase Viene por aquí Este foco Es de 110 voltios Como es De 110 voltios La fase Bueno Los electrones viajan Esos 110 voltios Impulsan los electrones Los electrones Pasan por el foco Hacen su trabajo Que es iluminar Consumen La corriente No sé cuánto Bueno Supongamos que necesita Un amperio Pasa por aquí Vuelve por el neutro Ya que el neutro Si no cerramos el circuito Van a venir los electrones Van a llegar hasta aquí Pero no van a tener Por donde retornar Entonces para eso Está el neutro Para que la corriente vuelva Y se cumple el ciclo Para que los electrones vayan O sea como es alterna Ellos se van alternando Vienen y van Entonces por aquí Regresa hasta el tablero El tablero está conectado Al neutro Y regresa Hasta nuestro devanado Entonces se cumple el circuito Porque viajan los electrones Hacen su trabajo Y regresan por aquí Si por aquí se consume Un amperio En lo que es la fase Que llegan hasta el foco Por aquí retorna Un amperio Y se cumple ese ciclo Entonces esa es la fase Espero que de verdad Hayan entendido Que no se hayan confundido mucho Igual cualquier duda Cualquier inquietud Déjenla aquí debajo En los comentarios Y trataré de ser Lo más explícito Lo más práctico posible Espero que de verdad Esto les sirva Y bueno Estaré haciendo más videos Explicando más a fondo Lo que es la fase De donde sale Esa fuerza Con la que viaja la corriente Que sería el voltaje Y bueno Voy a dejar este video Hasta aquí Para que no se haga tan largo No se haga tan tedioso Y de verdad Espero que entiendan Estos garabatos Que están aquí Y bueno amigos Hasta un próximo video Suscríbanse Denle like Y nos vemos No se ha gustado No se ha gustado